Bienvenidos al proyecto de la monja de Blair. Siento haberte conocido en estas circunstancias y era amiga de tu madre. Íbamos a reunirnos con unas amigas del internado. Hace una semana, otra amiga de clase también murió. Esta es Julia, la preciosa española con la que me voy a ir de vacaciones este verano. Este viaje es para que te relajes e intentes olvidarte de todo. Cristina sí me creía, me dijo que tenía algo muy importante que decirme. ¿Cuántos años tiene? ¿Está bueno? Oye, lo único que quiero es que me ayude. ¿Por qué te interesa esa escuela religiosa? Mi madre estudió allí. Esto es una puta pesadilla. Tenemos que contarles lo que les pasó a Cristina y Euralia. Deberíamos ir al pueblo más cercano y llamar a la poli. Solo quiero averiguar lo que le pasó a mi madre. No puede ser la hermana Úrsula. Es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque está muerta. Santa María. Santa Zoe murió quemada en un horno. Les ha dado las mismas muertes que sus santas patrones. La hermana Úrsula murió en el agua. Necesita agua para existir. Si puede matar en el agua, puede morir en el agua. ¡Zoe! Susana ha venido a castigarnos. ¿Pretendéis decirme que esto es una especie de... Sé lo que hicisteis hace 18 veranos o algo así? Y una mierda. ¿Qué pasa? ¡Gracias! Gracias.